Gracias por el favor de su atención y como les decía, al retorno a su espacio Negocios y Mercados por RNN, canal 27, me encuentro con el amigo Eric Dorrejo, arquitecto, planificador urbano, que vamos a hablar sobre el sistema de tránsito, transporte, movilidad en República Dominicana y los puntos de vista que tiene sobre este interesante sector que impacta de manera muy directa en la economía nacional. Eric, un placer que estés aquí en Negocios y Mercados y bueno, vamos a hablar un poco y regularmente las conversaciones sobre el tema de tránsito, transporte, se concentran mucho en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. ¿Qué está pasando que a toda hora del día nosotros tenemos un alto congestionamiento en las principales vías y en vías alternas también? Bueno, es que el sistema de movilidad urbana ya colapsó en nuestro Gran Santo Domingo, en la zona metropolitana. Ya eso que auguramos décadas atrás de que preparémonos, que se incrementan la cantidad de vehículos, que el sistema de transporte colectivo no funciona, que no hay institucionalidad, todo eso ha tardado mucho tiempo para dar soluciones definitivas y aunque como tú muy bien lo dices, tenemos una nueva ley, la ley 63-17 que crea el Intran, esta ley tiene grandes desafíos y su primer desafío es construir institucionalidad. Es decir, nosotros estamos en el 2017 dando los primeros pasos hacia llegar a lo que sería un sistema de movilidad sostenible. Lamentablemente ahora ha colapsado, entonces ahora los esfuerzos que conllevan que esto pueda, digamos, resucitar y que la ciudad en su índice de competitividad, así como lo hemos visto, que ha descendido y que sigue escalando números menores, no siga en ese proceso, hay que impactar directamente el tema de la movilidad. Eso es sin lugar a dudas. La movilidad incluye personas, todo lo que tenga que ver vehículos. Vehículos y peatón. Bueno, exactamente, vehículos y peatón y las vías disponibles para que esa movilidad se dé viable. Exacto, la movilidad es un arte en la cual está conjugado lo que es todo el tránsito rodado y peatonal. Y en el que se confluyen en una parrilla o escenario, que es la ciudad, y donde la movilidad urbana se constituye en el elemento característico de una ciudad. Es decir, las ciudades, de acuerdo al sistema de movilidad que tienen, en ese sentido son más atractivas. E incluso, en la gente, dice un refrán que dime cómo manejas y te diré de qué ciudad eres. Sí. Es decir, en la medida que la educación no entra a quien está en las calles, eso da una imagen negativa al mismo tiempo de la ciudad. Y actualmente lo que tenemos es entaponamientos a todas horas, todos los días. Hemos visto que los elevados viaductos están congestionados todos. Las entradas y accesos a la ciudad en las mañanas están todas colapsadas. Y lo mismo, cinco o seis de la tarde a la salida colapsadas. Y todo es parte del mismo problema. Cuando hablamos, hablaste de los retos que tiene la nueva ley y el Intran con su aplicación, más las instituciones que apoyarían al Intran, como es el DGCED, que viene a ser la MED y otras. Aparte de la institucionalidad, ¿cuáles otros retos tiene esa nueva ley o la institución que hará aplicar la ley? Más que la ley en sí. Sí, mira, te hablaba de la institucionalidad porque la institucionalidad es el primer paso. Y sin institucionalidad no se construyen los demás retos. Hay muchos otros retos. Pero partía de la institucionalidad porque en la actualidad lo que se ha fusionado en una sola institución, lo que durante años se abogaba. Estaba muy disperso. Exactamente. Y esa dispersión lo que hacía era que mantenía liderazgos separados, sin una misma visión. Ahora por lo menos hay una visión. Hay una ley que lo refuerza. A partir de ahí el gran reto es institucionalidad. Ahora hay otros retos. Hay un reto que es transformar la cultura del tránsito y del transporte. Y ahí hay elementos desde lo que es la imagen del personaje que regula el tránsito. Bien conocido como Ahmed. No sabremos qué nombre adquirirá más adelante. Pero ese personaje tiene que transformarse en lugar de una persona que reprime a aquellos que están en las calles en un amigo, en un orientador, en una persona que conduce el tránsito. ¿Por qué esa es su función? No es que se limite de poner multas. No es que se limite de exigir la ley. Pero la ciudadanía tiene que comenzarlo a ver como ese apoyo a que la conducción del tránsito es más efectiva. Eso es un punto claro en la cultura. Tenemos que pasar ya del que ahí hay un Ahmed en la esquina. El tránsito está peor. Necesitamos el Ahmed en las calles. Necesitamos que nos acompañe. Cuando tú señalas el aspecto de, y creo que por ahí va la inquietud, ¿tú no crees que la ley es muy pretenciosa? Claro. Tratándose de que al fusionar todo en una institución hay que cambiar no solo la cultura del que está en el tránsito en el día a día, sino de los diferentes actores que estaban en las diferentes instituciones. Completamente de acuerdo contigo. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos las posiciones de esas instituciones, en lugar de ser direcciones, ahora son subdirecciones. Y hay una dirección global. Está en manos de la directora que tiene muchísima capacidad y muchísima experiencia en el manejo gubernamental y de políticas públicas, articular todas estas subdirecciones a que vayan hacia un mismo propósito. Entonces, en la actualidad, la ley, incluso que se aprobó, solo por el número de reglamentos que solicita, es algo monstruoso. Yo siempre pongo como ejemplo la ley 176 del 2007, que es la ley de los ayuntamientos y el Distrito Nacional, que es una ley que necesitaba solo un reglamento. Y estamos en el 2017 y no tenemos el reglamento de la ley municipal. Sin embargo, tenemos 26 reglamentos, me parece que es, de una nueva ley que se aprobó, vamos a decir, rápido. Bueno, tomó su tiempo porque Tobías Crespo la impulsó durante mucho tiempo, pero sin lugar a dudas se vio la necesidad de que necesitábamos la ley para dar pasos. Ahora bien, todos estos reglamentos son necesarios. El alcance de la ley es necesario aplicarlo en su totalidad de inmediato. Yo creo que no, yo creo que es ponerse una camisa de fuerza a la solución que está esperando la ciudadanía. Lamentablemente, aunque la institucionalidad se transforme, la ciudadanía no ve resultados solo en esa transformación. La ciudadanía ve resultados al momento de que se disminuyen los tapones, al momento de que hay mayor control y orden, al momento de que el sector del transporte colectivo está verdaderamente en manos del Estado. Hay menos perturbaciones viales para encontrar parqueos, señalización. Es decir, son una serie de cosas que la ciudadanía está expectante. Actualmente, yo entiendo que estamos en un periodo como cuando entran los presidentes por primera vez al mandato, que se le da un periodo... De 100 días. De 100 días. Sí. En el que diversos sectores que confluyen en este organismo del tránsito y la movilidad están tranquilos. Pero ayer ya surgió que en el Cibao, entidades del sector de transporte han dicho que ya que aumentarán el pasaje de 5 a 50 pesos. Y no hemos llegado a los meses difíciles que son noviembre y diciembre, donde generalmente, si tú ves el histórico de las leyes, siempre hay aumentos en las tarifas. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas ya urgentes y claves y estratégicas para que en la medida en que se está organizando la institucionalidad, también la ciudadanía sienta que se está dejando algo práctico implementado en la ciudad. Intercabeamos en redes sociales y yo te decía, bueno, parte de la solución que se puede arrojar al transporte, al tránsito en sentido general, es repensar el modelo de producción que tenemos en Santo Domingo. O sea, tú tienes una cantidad de ciudades, de localidades satélites que todas convergen en el Distrito Nacional. Correcto. Y por eso a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7 de la mañana, tú tienes el gran taponamiento. Eso influye y también la migración interna descontrolada influye mucho porque se crean unos bolsones ahí de pobreza, de hacinamiento de personas. Entonces, esas personas necesitan moverse. Así es, influye directamente. Los datos del Ayuntamiento del Distrito Nacional señalan que todos los días se desplazan a lo interno del distrito un millón de personas. Y los datos de la Oficina Nacional de Estadística, proyectados al 2017, dicen que solo en el distrito hay más de un millón. En toda la zona metropolitana hay unos 4 millones. ¿Qué significa eso? Que sí, hay personas, hay habitantes viviendo en la periferia, pero sin embargo, la centralización de actividades hace que cada mañana todas esas personas tengan que, por búsqueda de oportunidades, tener que venir aquí adentro. Claro. De ahí que ver la movilidad como un tema de ingeniería de tránsito y transporte es equivocado. La movilidad hay que verla en función del tránsito y el uso de suelo. En la medida de que yo puedo diversificar uso de carácter productivo, que yo pueda concentrar cualquiera de los rubros que son importantes en nuestro país, y no concentrar toda esa economía en el distrito nacional, sino que pueda diversificar en términos de la zona metropolitana, también estamos acuñando algo que salió de Hábitat 3 en Quito el año pasado, y es que Hábitat 3 señala, y es el gran modelo que está abocando Naciones Unidas a ciudades intermedias. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que las ciudades que verdaderamente funcionan son aquellas que rondan los 200 mil habitantes, y que alrededor de esas ciudades se convierten, como tú decías, como en pequeños satélites, pero son ciudades que tienen servicios básicos resueltos, que tienen oportunidades de trabajo resueltas, que tienen un sistema de movilidad donde predomina el caminar a pie, la bicicleta o el transporte colectivo, y en esa medida, yo luego sí puedo displazarme a otra de las ciudades, pero yo tengo mis necesidades básicas satisfechas en ese punto. A eso es que debemos de abocarnos. Entonces, nuestro país está entre el gran reto, ya que tenemos una nueva ley, ya que tenemos una institucionalidad que está formándose a transformar el modelo de ocupación del territorio, y ese modelo de ocupación del territorio, entonces va a satisfacer necesidades propias de desarrollo, pero al mismo tiempo también necesidades de movilidad. Y alguien ha sugerido, sin mencionar nombres, que bueno, vamos a modificar el horario, que es gubernamental entre una hora, sector privado a otro, hay, por ejemplo, el que trabaja en el sector servicios, restaurantes y tiendas, a veces la tienda abre a las 10 de la mañana, pero sale a las 5 de la mañana, 6, 7 de la mañana igual, porque tiene que preparar la tienda, restaurante, etc. ¿En qué aporta eso para ir por lo menos afinando un poquito este sistema en el tránsito y ayude a la movilidad? Mira, mientras la regulación del uso de suelo sea tan laxa como es actualmente, y me explico, es decir, yo puedo tener un colegio donde quiera, yo puedo tener edificios donde sea. Un restaurante que te pone un vale parking, pero que no resuelve el problema, porque el vale parking no resuelve el problema. Yo puedo tener oficinas gubernamentales donde seas. Mientras eso tenga tanta flexibilidad y no tengamos un mapa de suelo más estructurado, el modelo de regulación de horarios no funciona, porque quien lleva a los niños al colegio es el que toma su vehículo y luego va a su trabajo gobierno o a su trabajo en el sector privado. Entonces tiene que hacer una ruta. Esa ruta se hace en función no de horarios específicos, sino que salen todos juntos. No sale el niño primero o el otro después. En los Estados Unidos se maneja mucho el modelo del autobús colectivo que recoge a los niños. Culturalmente, eso todavía en nuestro país no está impregnado. Hay muchos colegios que tienen la modalidad, pero el padre en nuestro país y la madre prefiere dejar al niño en la puerta de la escuela, prefiere irlo a buscar él, a menos que se lo impida. Entonces hay que ver todo eso, hay que ver el tema cultural, el tema social, nuestro tema isleño, el tema de que todavía, a pesar de que se ha perdido mucho, hay muchas familias que almuerzan juntos. Es decir, hay modelos culturales que no pueden desagregarse simplemente por una reglamentación de horarios. Y a esto sumándole, entonces lo que te decía al principio, aquí la ciudad está dividida en mil pedazos y sus usos no están regulados. ¿Cuándo funciona eso? Cuando tenemos sistemas, por ejemplo, de transportes gubernamentales que suplen la necesidad gubernamental y que las personas pueden desplazarse a zonas específicas de la ciudad que son del ámbito gubernamental. O cuando tenemos en la estación de metro o en una estación de autobuses un parqueo donde las personas que viven en la periferia aparcan acá y desde allá el autobús colectivo lo trae al centro de la ciudad. Eso ahí funciona. Y por eso mi recomendación, y es una recomendación no solo para el gobierno local, sino para el nacional, y es que la movilidad urbana debe ser vista desde el punto de vista de los usos de suelos en el territorio. Y mira, hay un aspecto que yo considero que se pudiese tomar en consideración con relación a esto y va muy atado al tipo de, y tú lo decías, al tipo de cultura que nosotros tenemos. O sea, ¿en cuáles zonas tú puedes implementar, vamos a decir, tránsito alternativo, biciclovías, o algo que yo he ido pensando que no sé si se puede hacer, crear una especie de ciudad gubernamental? Aquí todas las instituciones del Estado están pensadas para las personas que andan a pies. Entonces cuando tú te vas a resolver una diligencia con el Estado, a establecer un negocio con el Estado, tú no tienes dónde parquearte. Entonces sigues impactando una zona ya saturada. Eso es posible. Sí, mira, tú hablaste de algo clave que es el estacionamiento. Mientras nuestra ciudad no supla los estacionamientos necesarios, tengamos un transporte colectivo bueno o malo, mientras no lo suplamos, no vamos a proveer una ciudad en la que la gente pueda caminar. Y quizás no podríamos tener una ciudad gubernamental, pero hay zonas de la ciudad. Y te pongo dos ejemplos. Centro de los Héroes, zona próximo a Gasco, próximo al Banco Central, donde es gobierno que trabaja ahí. Sí, así es. Bueno, sostener un conversatorio con Erick siempre es enriquecedor. Nos comprometemos a otra edición con él sobre otros temas municipales de tránsito, movilidad y urbanismo. Gracias, amigo Erick Dorrejo, por haber estado en Negocios y Mercados. A todos ustedes nos encontramos en otra edición. Y sigan con la programación de RNN Canal 27. Hasta la próxima.